Yo soy David Bisbal No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que será todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Y de usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo De ser, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta Ya estoy muy solo aquí Por favor, me recuerde Por favor, me guste Fueron tantos los momentos que lo amé Que siento sus cariños y su olor está en mi piel Y cada noche la abrazaba junto a mí Una cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez que usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo De ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted No, venga a ver No, 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 no... Yo soy... Brunello, David Bisbal, señor. Ahí estamos, vamos a poner esto por acá, vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado, a ver qué le parece. Vamos a empezar con Katia Palma. Katia. Brunello, para hacer una canción totalmente romántica, ¿no? Para escucharla, ha tenido mucho ángel para cantarla, para transmitir. Eso es lo que yo he sentido. Con algunas pequeñas desafinaciones en los altos, pero que no me ha molestado mucho por la presencia tan bien puesta en el escenario. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Mari Carmen. Problemas en el pase a los agudos, efectivamente, como te dice, Katia. Me gusta porque te quedan muy bien estas canciones románticas, las interpretas muy bonito, matizas con mucha elegancia, muy bien. Lo que ya necesito para más adelante, creo que va a ser importante para que sigas desarrollando la imitación de tu personaje. Son más matices de movimientos, mirada, la conexión. He visto dentro de la referencia que David Vival está cantando y luego voltea y se encuentra con la cámara, mira al público y nuevamente está con él y nuevamente vuelve a interpretar. Entonces, es un poco más de matices ya actorales que me imagino que después tú vas a ir puliendo. Eso es lo único que me falta, me quedo siempre con un poquito más, ya que mire, ya que voltee, ya ahora qué va a ser y siempre es como que lo mismo. Entonces, ahí, vocalmente, muy bien, cuidado con los pases a los agudos, después me encantó. Muy bien, muchísimas gracias. Mari Carmen. Ricardo. Ya te mencionaron lo de la afinación en aquellos aguditos que no han estado tan bien. Quiero decirte que se te dijo en la presentación anterior que estuvieras físicamente más relajado en el escenario y lo has hecho. Te agradezco eso porque me indica que estás trabajando en aquello que se te dice. También siento que ha aumentado el repertorio gestual del artista y eso también es bueno. Sigue enriqueciéndolo para que todas las personas tenemos un repertorio, un esquema corporal muy amplio y muy diverso. Tú tienes que copiar el de otra persona que no eres tú y tienes que tener en tu repertorio muchísimas actitudes y gestos y formas de pararse y formas de usar el cuerpo que no son tuyas pero que le pertenecen al artista para convencernos de que eres él. Voy solamente a recalcarlo de lo que ha hablado Mari Carmen, el tema de la mirada, el uso de la mirada. Es muy importante para el artista. Generalmente te veo un poquito mirando al piso. A veces parece desde acá que estás evitando la mirada al público. De repente no lo estás haciendo pero esa es la sensación que da. Mira tus videos y encuentra cómo hacerlo para que realmente no solamente parezca que estás mirando sino que conectes realmente con la gente y le cantes la canción a la cámara y a las personas porque eso reduce la presentación y parece que estás cantando un poco para ti. Creo que es el siguiente paso. Con lo que has conseguido creo que confío en que la siguiente presentación también lo vas a conseguir. Excelentes comentarios del jurado.